Nosotros seguimos aquí en Día a Día y hoy va a haber una jornada de concientización sobre el cannabis medicinal. Es por eso que está aquí con nosotros una integrante de Mamacultiva, Carola Olavarría. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, siempre estuvimos siguiendo todas las instancias desde la aprobación en el Congreso Nacional del uso del cannabis medicinal, que finalmente se aprobó y ahora lo que se busca es que la legislatura entrerriana lo trate y se adhiera. Es por eso que también se va a realizar esta jornada. Sí, sí, sí. Hoy vamos a estar en la Plaza de Mayo de 18 a 20 horas con un stand, concientizando a la gente que se acerque, hablando de lo que es el cannabis medicinal, en lo que nos ha ayudado a nosotros como familia y también para pedir el apoyo, ya que el miércoles que viene se va a tratar en la Cámara de Diputados. ¿Cambió algo después de la aprobación de la ley en el Congreso de la Nación? Sí, los médicos se han acercado más, la sociedad al tener una ley también ha aceptado que esto realmente nos está ayudando. Nosotros como familia seguimos igual, seguimos cultivando, seguimos haciendo nuestro propio aceite, eso sí igual. Todavía el Estado no se ha hecho cargo de esto porque faltan promulgar algunos artículos. Sí, faltan nueve artículos promulgar de los doce. ¿Y cuáles de ellos son los más importantes que ustedes tienen la necesidad de que se apruebe? El número ocho. El número ocho que habla de un registro de usuarios medicinales donde nosotros nos podríamos inscribir por ahí con la posibilidad de cultivar hasta que el Estado se pueda hacer cargo. Recordemos que en todo el mundo, ya hace muchísimo tiempo, se está hablando del cannabis medicinal en algunos lugares, por ejemplo, Canadá. Incluso el Estado les otorga tierras para poder cultivar ese cannabis. Algo que nosotros estamos, lamentablemente, muy lejos. Si eso pasó en Canadá, por el solo hecho de que hubo demasiada la demanda, el Estado no se podía hacer cargo, y entonces la población, mediante amparos, le otorgaron el permiso a las familias de cultivar. Que eso también lo podríamos hacer nosotros porque realmente la demanda es muchísima. Se está comprobado que sirve para muchas patologías, no solamente para epilepsia refractaria, que era lo primero de lo que se hablaba. Sirve para gente oncológica, que es lo que estábamos hablando recién. Gente con fibromialgia, crónicos del dolor. Las patologías son muchísima distancia. Ustedes, obviamente que vienen trabajando desde hace mucho con esto, pero son también muchas familias entrerrianas las que están cultivando, o por lo menos están usando el cannabis medicinal. En Entre Ríos somos 300 más o menos. Hay mucha gente en San José, Villa Elisa, Colón y Concepción, Chajarí, Concordia. Y acá en Paraná somos, sí, arriba de 60 familias cultivando. Son todas personas con estas patologías que vos mencionás. Sí, fibromialgia hay muchos. Bueno, nosotros ahora hay muchos chicos que tienen, digamos, síndromes, algunos síndromes que habían acompañado con la epilepsia. Y, bueno, crónicos del dolor y oncológicos. Y ustedes, obviamente que están en contacto entre ustedes constantemente y realizan también talleres. Ustedes ven que hay más gente que también se está involucrando con esto y está preguntando. Hay mucha gente que se acerca para preguntar, para ayudar, para ver cómo nos puede ayudar. Nosotros sí nos hacemos las reuniones quincenalmente en la UADER, que tenemos la suerte de que la universidad nos tenga en cuenta desde un primer momento, no se da lugar. Es más, formamos parte del Consejo Social en este momento de la UADER, trabajando con las problemáticas de la sociedad. Así que, y bueno, hacemos talleres de cultivo donde enseñamos a la gente a cultivar y a hacer su aceite. Mamá Cultiva, esta organización que comenzó a visibilizarse a nivel nacional y después tuvo ramificaciones en diferentes provincias del país, realmente ha hecho un trabajo de concientización y, sobre todo, de saber y conocer un poco más sobre lo que es el cannabis medicinal con ejemplos testigos, con los mismos familiares que han logrado una verdadera recuperación. Mirá, no voy a hablar, porque por ahí, viste, siempre me preguntan por mi hija y por ahí yo me siento como que, y en realidad el grupo lo hacemos muchísimas personas. El caso de Alejo, que siempre es una de las, que es más, él tomaba 35 pastillas diarias antes de probar el cannabis y hoy está tomando 5, 4, está en reducción. Y la verdad que no solamente no comisiona, por ahí te llama el papá y te dice, mi hijo hace 18 días que no tiene un episodio, una crisis, y estamos bajando medicamentos con los mismos médicos. Y la verdad que de 35 pastillas diarias en un chico, lo que hace en el organismo, la toxicidad que tiene, lo que va dejando en el hígado es increíble. Y aparte, no hay mejoría, porque por eso ellos llegan a 35 pastillas, porque las crisis no paran, ellos se desconectan. Entonces, para una cosa, una pastilla, después tienen reflujo, le dan algo para que cubra el estómago. Bueno, soy muchísimo. Y la verdad que hoy, el papá te diga, mi hijo no convulsiona, mi hijo está conectado. Podemos ir al supermercado. Una cosa, algo tan chiquito, pero para nosotros, que estuvimos tanto tiempo encerrados, es muy grande poder compartir, y aparte también, concientizar a la gente. Porque todos por ahí tenemos un familiar, un conocido que está sufriendo, y te dicen, ah, mirá, recién me entero que están ustedes, y nosotros hace más de un año que estamos trabajando. Claro. Entonces, es muy importante estar en las plazas, es muy importante lo que ustedes hacen como medio, de llamarnos continuamente, de informar que esto existe y que esto no está pasando, y que a veces se llega al cannabis porque no tenemos una respuesta en los medicamentos convencionales. Seguro. Y además, es muy importante también el acompañamiento de los médicos, es fundamental. Sí, sí, sí. Acá en Paraná son muy pocos, pero ayudan y acompañan, y eso es lo importante. En Entre Ríos sí hay una red de médicos que se están interiorizando, van a todo lo que son seminarios y charlas. Así que sí, la verdad que lo que era el año pasado a este, es muy grande. Ha cambiado, ha mejorado. Y ustedes además, en los talleres de Mamacultiva, también tienen personas que están capacitadas para poder enseñar a cultivar. Cultivadores solidarios. Exacto, lograr el aceite del cannabis que es finalmente el producto que hace que se mejore la salud del paciente. Sí, sí, nosotros contamos con un cultivador solidario, que la verdad que es un genio, tiene el amor del mundo, de explicar cómo la planta, su vegetación, su floración, hasta que llegamos al aceite, hacemos los talleres, y la verdad que la gente se acerca muchísimo, aprende porque aparte terminás amando una planta, y querés cultivar todo, pero no solamente la planta, terminás cultivando tomate, porque empezás a querer lo que es, y querés mejorar tu calidad de vida, y sabemos que lo que estábamos contando de Villa Elisa, que por ahí hay mucha gente oncológica que se ha acercado, pero justamente son oncológicas por los agrotóxicos que se usan en esos campos. Entonces, empezás a tomar conciencia de que el cannabis ayuda, no es la cura, mejora nuestra calidad de vida como familia, porque si vos tenés un hijo que está mucho mejor, podés hacer otras cosas, ya ya empezás a sociabilizar, y querés también, y bueno, el cannabis, nosotros tratamos de que sea con una buena alimentación, sana, que todo vaya acompañado. ¿Y cuál es la opinión de la organización, de los padres, sobre esta posibilidad de que se comercialice el cannabis medicinal, que también, digamos, hay algunas personas que están hablando de esta situación, y de que las personas puedan acceder de esta manera? Mirá, nosotros la ley dice puntualmente que tiene que ser de laboratorios públicos entregados en hospitales, eso es el espíritu de la ley. Todavía los artículos que están reglamentados no hablan de eso, están hablando de hacer un registro de voluntarios, y de lo que es la investigación en Argentina, esos son los tres reglamentados. Todavía no se tocó esa parte, nosotros siempre luchamos para que sea gratuitamente, como corresponde en los hospitales, sí, que sean los médicos los que acompañen en el tratamiento, pero no, no estábamos en contra de todo lo que es la venta de la planta, todos sus derivados. Sí, porque también después de esta aprobación, ya se estaba hablando de esa comercialización, incluso profesionales también hablaban sobre poner a la venta. Sí, sí, o por ejemplo, en este momento se está hablando mucho de lo que es traer de Estados Unidos, que la gente pueda acceder, pero en Estados Unidos solamente se permite solamente el Charlotte Webb, que es para epilepsia refractaria, que no sirve para todos los casos, solamente da en un 15% favorable, o sea que, aparte nosotros hacemos, nosotros, los chicos hacen acostumbramiento fácilmente, entonces tenemos que ir rotando cepas, hay más de mil cepas, así que es todo un trabajo muy fino y no se puede, tampoco es a cualquiera tomar y te va a hacer bien, no es tan así, tienen que ir probando y ir rotando. Carola, entonces, ¿cuáles van a ser las actividades que van a realizar esta tarde? Esta tarde nos vamos a estar reuniendo, vamos a estar con los estamos, vamos a estar charlando con la gente que se acerque, comúnmente siempre se acerca mucha gente, y formar más que todo, no es sacarse ese prejuicio de la planta, de la marihuana como algo tóxico, sino que a nosotros realmente nos está ayudando y nos está dando vida. Bueno, y finalmente después, el próximo miércoles entonces, el tratamiento, ¿han podido tener contacto con algún legislador? Sí, 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 es más, la semana que viene nos reunimos con el senador Ciano, sí, sí, y este miércoles estuvimos igual en Casa de Gobierno, nos reunimos con la diputada Lambert, que es la que lleva el proyecto, junto a Toler, que son dos personas que la verdad que se han puesto, junto a Carolina, lo que es la ley, y sí, prometieron que iban a tratarlo el miércoles que viene, las 18 horas. Carolina, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a todos. Y sobre todo, felicitaciones por el trabajo que hacen, no solamente para ayudar a sus propios hijos, sus familiares, sino también a toda la comunidad que realmente está necesitando de este canalismo medicinal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.